Kevin, voy a hacer una cortita para... A ver, un triunfo importante, reciente te escuchaba, es una semana donde lograron resultados sobre la hora, se acostumbraron a ganar de esta manera con la satisfacción que eso debe generar, ¿pensáis que puede ser un punto de inflexión de cara a lo que viene? Sí, sabíamos que era una semana que iba a marcar un poco lo que iba a ser el semestre para nosotros, un partido importante con Platense y el partido de hoy de Libertadores, entonces podíamos marcarnos a juego para bien o para mal de lo que iba a ser, cómo iba a ser valorado el semestre, porque sabemos que más allá de todo el juego que desplegamos y lo bien que jugamos y cómo la gente habla de nosotros, si no llegábamos a los dictar octavos, iba a ser un mal semestre. Así que bueno, nos enfocamos en eso y estamos contentos también de poder reencontrarnos con el gol, ojalá nos fueran todos agónicos, ojalá pudiéramos llegar un poquito más de aire al fin del partido, pero bueno, hoy toca hacerlo así y creo que es un premio al esfuerzo y a la perseverancia. Hablabas del desarrollo del grupo, hoy les tocó jugar con un partido en simultáneo, estaban al tanto de lo que pasaba en Ecuador con Independiente del Valle y Corinthians, con el resultado también que los favorecía en caso de empatar por ahí para clasificar, pero más allá de eso siempre fueron a buscar el triunfo, ¿no especularon? No, la verdad que no especulamos, para serte sincero me enojé con dos o tres compañeros que no se habían dado cuenta que Independiente del Valle estaba ganando y que nosotros empatamos. Sí, no fuiste al área en las últimas dos. Entrábamos y no, porque la verdad estaba muy enojado, pero bueno, yo la verdad que llegué al entretiempo, lo primero que hice fue fijarme cómo iban los otros, vi que Independiente del Valle iba ganando 2 a 0 y no se lo quise comunicar a los compañeros porque por ahí podía ser contraproducente, pero bueno, yo internamente tenía esa tranquilidad que empatando íbamos a pasar y siempre estuve al tanto del otro partido. Una pregunta, ¿no? Vino Tratense, 1 a 0, partido chivo. Vino Independiente del Valle, Independiente del Valle, perdón, vino Liverpool, clasificación a los octavos, ahora Vélez, dos partidos chivos, ¿cuál es el clásico? Yo siempre lo dije, siempre que me preguntan, bueno, una vez se habla en la tele y después lo cortan, entonces se queda como que uno dice una cosa y no dice eso. Pero yo, desde que soy chico, desde que juego en inferiores, siempre nos emparejaban con Vélez, por eso, por ahí mi generación se siente más identificada al clásico con Vélez, pero por ahí la gente que es un poco más grande y vivió las épocas de Platense en primera, cree que es el clásico platense, pero bueno, la realidad es que la gente el otro día se hizo sentir y creo que lo tomó como un clásico, y eso está bueno porque es una motivación más para nosotros, también suma un poco a lo que es siempre con respuesta, el folclore del fútbol, y la verdad que no me detengo mucho en eso, tratando de jugar todos los partidos al 100 y hoy por ahí no era un clásico, era un partido importante y creo que lo jugamos como un poco con Platense o como ganas para con Vélez. ¿Y cómo afrontas el partido con Independiente del Valle o lo hayas ya clasificado? Porque una cosa era si hoy Argentino se empataba o perdía, que se jugaba más, pero con la victoria ya Argentino está primero con dos puntos, el empate le sirve para ser puntero del grupo. Sí, a nosotros no nos cambia, no nos cambia, va a ser una linda batalla táctica, esos son un gran equipo, uno de los mejores, creo que está entre los 3 o 4 mejores equipos de la Libertadores, a mi gusto, y creo que va a ser una linda batalla táctica para todos aquellos neutrales que quieran ver el partido, más que invitados. A nosotros la realidad es que no nos cambia estar clasificados o no, vamos a ir a jugar allá, de igual a igual, con nuestras armas, y lo vamos a tomar como lo ves, un partido de Libertadores que todo el mundo está mirando. La realidad es que no nos cambia estar clasificados o no. ¿Y se ven, perdón, se ven como candidatos en esta Copa de cara justamente a esta recta que se viene en los octavos? Hay equipos importantes, por ahí salen segundos, caso River, caso Flamengo, equipos brasileños que tienen un presupuesto mucho mayor que argentinos, y por ahí a argentinos les toca una bola de fuego, como le pasó en la otra Copa con River. Sí, obviamente, eso es parte del azar. Nosotros vamos partido a partido, sabemos que es muy difícil con nuestro presupuesto, pero la realidad es que el equipo cree mucho, cree mucho en el técnico, cree mucho en el estilo de juego que nos hace llevar a cabo, creemos mucho en los compañeros, y eso creo que vale mucho más que cualquier presupuesto, ¿no? Obviamente después con la jerarquía se pueden igualar esas cosas, pero nosotros estamos tranquilos, sabemos que vamos a pasar y que seguramente vamos a enfrentar a un gran equipo, así que todavía no pensamos en eso. ¿Y va a haber Kevin en octavos? ¿Se puede confirmar o no? No, la realidad es que no sé, voy paso a paso, disfruto mucho de esto, de clasificar a octavos, de sacarnos esa mochila como grupo, de lograr un objetivo que nos habíamos propuesto, la realidad es que no sé, ahora se abre el mercado, uno siempre y cuando sea para crecer, bienvenido sea, pero hoy estoy acá y la realidad es que todavía no tengo nada concreto con ningún equipo, así que por ahora sí, va a haber Kevin en octavos. La última, ¿cómo te ves ahora para la altura? Algunos recomiendan pastillitas, otros, ¿cuál es tu método para afrontar allá en Ecuador las altas? No, nunca jugué en la altura, creo que lo único que fui, bueno, fui a Huancayo con Argentina, fui a Wisterman con Boca, y se ve como que cambia un poco la cosa, pero no, en el personal, ni pienso en ese juego, trataré de llegar de la mejor manera, físicamente, y después tratar de normalizar un poco todo, obviamente nos jugará en contra, pero bueno, la realidad es que es un partido de fútbol, lo importante es decir, para bien de la cabeza y después lo demás por ahí es todo un contenido psicológico que ayude. Gracias.